¿Qué onda chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Hoy tenemos una partida demasiado guapa en Duelo de Escuadra Imposible Nah, mentira, llevo mucho tiempo sin jugar Free Fire y yo diciendo esto me van a funar, eh Bueno mi gente, ya por fin terminó la carrera erótica, madre mía, 11 días de sufrimiento Hay personas que literal no juegan para nada la carrera porque ya es demasiado aburrido Pero bueno pues es el primer heroico con elemento tiempo que salió ahorita recientemente con la llegada del nuevo elemento Que bueno pues muy importante, muchos preguntan, muchos tienen el pendiente Joker terminé en primero, Joker llegué a la vuelta 15, on time heroico no lo he recibido Y es que muy importante en la parte derecha tenemos todos estos anuncios por acá Y ustedes tienen que buscar la carrera finalizado, yo en mi caso ya no aparece porque ya reclamé la recompensa En el anuncio que aparece por la parte derecha Así que muy importante revisar en la parte derecha si te aparece carrera finalizada Debes entrar para así reclamar tu heroico, tu legendario, tu épico y tu muy raro Que son muy importantes para las pruebas que están actualmente Donde puedes conseguir orbes para potenciar dicho noble dragón anomalía Pero bueno chicos pasamos ya directamente a lo del título del video Que por cierto no sé que le habré puesto Así que tremendo clickbait de seguro, ¿no? Tremendo clickbait como siempre Pero bueno pues vamos a hablar del evento torre Que el evento torre siempre sale Pues cuando termina la carrera automáticamente sale un evento torre Y hoy les voy a enseñar un truco Que de verdad este truco ayuda bastante Y muchas personas ya lo saben Pero hay personas que no lo saben Y por eso estoy haciendo este videito Para que sepan como jugar un evento torre Y así aprovechar a lo máximo la colección Los cofres, etcétera Que actualmente tenemos la colección perdidos en el tiempo Que demora 14 días Así que normalmente cuando sale un evento torre Solo es una vez al mes Cuando termina una carrera automáticamente sale lo que sería un evento torre Así que esto te va a servir cada mes Para que sepas qué hacer para avanzar en una colección Que la verdad a mi opinión Esta colección perdidos en el tiempo Está más o menos interesante Pero lo que llama mala atención Es que últimamente Dragon City está poniendo una recompensa Donde pide los requisitos de los dragones de los eventos Ya sea el dragón del evento torre El dragón del evento laberinto El del puzzle y del evento runner Así que si ustedes quieren conseguir el nuevo dragón del evento torre Que en este caso sería el dragoncito cueva modo Hoy les voy a enseñar una manera muy fácil para llegar Y así obviamente no desperdiciar sus monedas Para así avanzar en diferentes colecciones Ya sea en este caso perdidos en el tiempo O en alguna futura colección que vaya a salir pronto Donde pide el requisito del dragón del evento torre Y por eso te invito que te quedes a ver este videito Y también un poderoso like No te cuesta absolutamente nada Y suscribirse al canal para estar enterado de más videos como este Que todo lo tienes en este canal Pero bueno chicos Vamos a comenzar con algo muy importante Y vamos a hablar del horario de recolecta Porque muchas personas no saben cada cuánto tiempo Están dando monedas en el juego Son 600 monedas cada 8 horas Y no es cada 8 horas que tú quieras Sino que aquí en pantalla estás viendo Las 3 diferentes recolectas que hay en tu país Un ejemplo Si tú eres de Perú Tus recolectas son 5 de la mañana 1 de la tarde Y 9 de la noche Si un dado caso No te quieres levantar a las 5 de la mañana No pasa nada No hay ningún problema Si quieres levantarte bien por ti Pero hay personas que se levantan tarde Pero bueno pues una explicación rápida Tu primera recolecta Comienza a las 5 de la mañana Puedes entrar a las 7 Puedes entrar a las 9 Puedes entrar a las 11 Hacer diferentes acciones Solo alimentar Y conseguir tus 600 monedas Y ya listo Super sencillo Tu segunda recolecta Comienza a la 1 de la tarde Si no entraste en toda la mañana Y no conseguiste 600 monedas No se acumulan Ya la perdiste por completo La segunda recolecta Comienza a la 1 de la tarde Puedes entrar a las 3 A las 5 A las 7 A las 8 8.30 Y ya puedes conseguir tus 600 moneditas Y la última recolecta Comienza a las 9 de la noche Puedes entrar a las 10 A las 11 Puedes entrar a las 4 de la mañana Antes de la primera recolecta El día siguiente Y así conseguir tus 600 monedas Si tú llegas a la hora Y no entraste a la anterior Pierdes 600 monedas Que no son acumulables Muy importante Y pues nada Ahí tienen la explicación Del horario de recolecta Que algunos no lo sabían Y si ya lo sabías bien Felicidades Pero otras no lo sabían Y por eso lo estoy explicando En este videíto Chicos Si quieren comprar gemas A precios súper bajos Les recomiendo Que se contacten Con mi amigo Que su whatsapp Instagram y facebook Está en la descripción En vez de pagar 50 dólares Por 1700 gemas Él te lo vende a 34 Te estás ahorrando 16 dólares Y no solo vende gemas Sino que también Pueden comprar monedas Neblina Tablero Laberinto Runner y Puzzle No los van a banear Es 100% seguro Tampoco les va a robar Yo le he comprado muchas veces Así que si quieren gastar Menos dinero Contáctate con él Que sus redes están En la descripción Bueno chicos Ahora si Vamos directamente al grano Por aquí tenemos El evento torre Que sale una vez al mes Vamos a entrar por acá Al evento torre Hasta la parte de arriba Tal cual está El nuevo dragón Del evento En este caso Es el juego a modo Si estás viendo el video Pues no sé Unos meses más adelante También te va a servir Este pequeño truquito Para que sepas Cómo llegar Hasta la parte de arriba Ok Primero que nada Por acá Omitimos el tutorial Perfecto Aquí tenemos Por la parte izquierda Lo que sería La ruletita Que esta ruletita En el primer movimiento Siempre nos va a dar uno Este potenciador Siempre a la primera Nos va a dar uno Muy importante No hay ningún truco No hay ningún bug Para que el potenciador Siempre nos dé tres Esto es completamente al azar Y no hay ningún truco Nada Ok Así que nada Pues vamos a parar por acá Y como siempre Pues me va a dar un uno Lo recomendable Pues avanzar por acá Por la parte derecha Conseguir la pieza del dragón Listo Muy importante Aquí hay dos cosas Que tengo que mencionar La primera Que tal cual No dan cofres Para avanzar en la colección En este caso Sería el cofre Reloj antiguo Donde podemos conseguir Uno, dos o tres Reloj antiguo Para avanzar en la colección Si te gusta la colección Puedes irte por los cofres Pero si quieres conseguir el dragón Debes evitar los cofres Y eso hay que dejarlo muy en claro Si tú vas a conseguir un cofre Y ya quieres llegar hasta el dragón Se te va a ser demasiado imposible Así que debes pensar esto muy bien Si quieres irte por los cofres Por la colección O irte por el dragón Pero solo recibir Una recompensa Que en este caso Sonazcomodín Bien Tienes que pensarlo muy bien En la parte de abajo Tenemos la catapulta Que tenemos que irnos Por la catapulta Tenemos que hacer Todo este avance De toda esta trayectoria Para llegar hasta la catapulta Aquí tenemos el potenciador Que por acá Otra vez le voy a dar Le voy a dar a parar Aquí no hay ningún truco Esto pues es totalmente al azar Totalmente random Aquí me da un dos Así que por acá Sigo avanzando Tenemos un cofrecito De orbes raras por acá Y me da lo que sería Cinco el predador Perfecto Ya una vez explicado De cual cosa Prefieres irte Por el dragón O por los cofres de colección Aquí viene otra recomendación Es que yo les recomiendo Que avancen Hasta la última recolecta Del último día O sea hasta el miércoles Por la noche La última recolecta Ya ustedes ya Después de ahorrar Bastantes monedas Yo les recomiendo Que comiencen a avanzar Pero muy importante Aquí viene la siguiente recomendación Es que cuando tú avances Hazlo con el wifi desactivado Con los datos desactivados Joker Para que sirve esto Avanzar en el juego Con el wifi O datos desactivados Es para que sepas Hasta donde vas a llegar Y también Para que sepas perfectamente Cuanto te va a estar dando El potenciador Porque cada persona Este potenciador Va a recibir diferentes movimientos Por ejemplo Ahorita el primero Me dio uno El normal El segundo movimiento El potenciador Me dio dos Que es random Y ahorita el tercero Pues me dio tres Que fue de suerte Así que todo esto Es completamente al azar Por aquí doy mi tercer pasito Otro cofre de raro por acá Y me dan cinco por acá Del brontosaurio Pero bueno chicos En resumen rápido De mi explicación Yo recomiendo Que avancen Hasta el último día Por la noche La última recolecta Miércoles por la noche Cuando ya tengas Muchas monedas ahorradas De recolecta De dragón y de prueba Recomendable avanzar Pero avance con el wifi Desactivado Así vas a saber Si vas a poder llegar Al dragón Digamos un ejemplo Tienes siete mil monedas Torres ahorradas Tú directamente Tienes que avanzar Con el wifi O datos desactivados E irte directamente Por las catapultas Ir avanzando Ir avanzando Ir subiendo Ir subiendo Y si tú llegas A conseguir el dragón Con las siete mil monedas Bien Lo vas a conseguir Guardas el progreso Activando el wifi O activando los datos Pero si un dado caso Con las siete mil monedas No logras llegar Hasta el dragón Y no vas a comprar monedas Pues lo recomendable Es salirte por completo Del dragón city Y ya después Activa el wifi Activa los datos Volves a entrar Carga la pantalla de carga Y vas a comenzar Desde el principio Pero ya vas a saber Que no vas a poder llegar Hasta el dragón Con las siete mil O más monedas Torres Así que ya La siguiente recomendación Por si un dado caso No logra llegar al dragón Ya irte por los cofres De colección Y avanzar en la colección Porque muy importante Como acabo de mencionar Hace rato Hay colecciones Donde piden requisitos Los dragones de los eventos Ya sea torre Laberinto Puzzle o runner Así que tienes dos opciones De primero irte por el dragón Si no llegas Pues puedes irte por los cofres De colección Así que ahí está La explicación Y otra cosa muy importante Que me van a preguntar Joker Banean por utilizar El wifi desactivado O algo así por el estilo No No te van a banear para nada Esto es totalmente seguro Hay veces que lo utilizo Y hay otras veces que no Pero muchas personas Esto lo hacen Para saber si vale la pena Llegar hasta el dragón Totalmente gratis Y así no desperdiciar Sus monedas Ok Muy importante Otra cosa que tengo que mencionar Traten de avanzar En el evento torre Por la tarde No lo hagan por la noche Porque hay personas Que me dicen Joker me quedé dormido Y no logré avanzar En el evento torre Así que traten de hacerlo Miércoles por la tarde Antes de la noche Para que no se queden dormidos Para no perder sus monedas Y así aprovechar Si van a poder llegar Hasta el final Hasta la parte de arriba Y conseguir el dragón O si no Ya irse directamente Por los cofres de colección Y así avanzar en la colección Pero bueno chicos Por aquí Ya voy dejando Lo que sería Este videíto Vamos a reclamar por acá Vamos a reclamar por acá Las últimas orbes Del dragón Venganza reflejada Son las últimas orbes Para ya llevarlo Al grado número 5 Reclamamos todo esto por acá Regresamos por acá Al arbolito de la vida Damos a potenciar Y como están viendo Ya puedo potenciar A mi venganza Reflejada A su quinta estrella Creo que la mayoría De personas Que están viendo este video Van a poder potenciarlo O ya lo están potenciando A su quinta estrella Y esto totalmente gratis Solo completando Los cofres a nivel 6 El próximo dragón Que van a estar dando En los cofres de alianza Sería el dragoncito morfeo El dragón feo Como lo decimos De cariño nosotros Que es un muy buen dragón Tiene muy buenos elementos Y tiene muy buen diseño Así que muy importante Para los próximos cofres De alianza Muy pronto Voy a subir el resumen En mi página de facebook O también Voy a hacer un videíto Por si quieren un videíto De los próximos cofres de alianza De cruces De arenas Etcétera Así que dejarlo En los comentarios Y nada chicos Por aquí voy dejando Lo que sería este videíto Espero que les haya gustado La recomendación El pequeño truquito Sé que algunos lo sabían Pero otros no Y por eso lo estoy explicando En este video Dejar un poderoso like Suscribirse al canal En la descripción Mis redes Instagram y Facebook Por si me quieren seguir Y ahora si Nos estamos viendo Hasta un próximo video Guapo y guapa Chao chao Chau 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 Gracias.